Hello, hello my friend. En esta ocasión daré los parámetros para las personas que quieran continuar con el curso DJ desde cero. Como ustedes bien lo saben, en mi página de YouTube existe una playlist exclusiva para las personas que quieren aprender a ser DJ desde cero. Son aproximadamente 3 o 4 niveles los que ya existen en el canal. A medida que se fueron sacando estos videos, pues eran libres para todo el público. Era como un premio para todas las personas que estuvieron ahí desde el primer momento en que se inició. Este canal, de momento para acá pues los coloqué privado, pero ahora pues nuevamente van a ser liberados. ¿Y cómo van a ser liberados? Si ustedes se fijan acá, vamos a ver un poquito acá. Este es el curso, pero si ustedes ya van al nivel número 2, por ejemplo acá. Les aparece que el contenido pues es solo para miembros. Entonces si quieres acceder a este contenido tendrás que ser miembro de este canal. Vamos a ver, tenemos unidad 2, unidad 3 y unidad 4. ¿Listo? Para las personas que quieran saber, pueden ir también aquí a mi página principal. Dan clic aquí en unirse y pues ahí les va a iniciar el proceso para poder suscribirse. Si quieren saber a qué se van a suscribir, pues aquí en esta pestaña o en esta sección de la ventana, podrán encontrar videos exclusivos para miembros. No solamente van a poder acceder al curso de DJ, sino también a otros videos que tengo de forma privada solamente para miembros. Entonces simplemente dan clic acá y aquí les va a aparecer todos los videos que están exclusivos para miembros del canal. ¿Listo? Ahora, costos. Por aquí tengo una imagen. Ok, vamos a ampliar un poquito acá. Vamos a darle zoom. Para que lo puedan ver mejor. Listo, compañeros. Entonces, para poder acceder a todo el material, ustedes tendrán que pagar el full access. El full access aproximadamente son 8.99 dólares. YouTube automáticamente se lo va a convertir a su moneda y les va a cobrar en su moneda local. O sea, ustedes no van a pagar en dólares, sino en su moneda local. Dependiendo del valor que tenga el dólar en ese día. Entonces, ¿a qué tienen beneficio? Pues van a tener el beneficio de lo que tienen los super amigos. El super amigo pues tiene el beneficio de que puede colocar una insignia al cual lo va a identificar a usted como un miembro activo de esta comunidad. También va a tener chats en directos exclusivos para miembros y prioridad al responder los comentarios. ¿Listo? Además, pues estaría pues apoyando el proceso de este canal. Ese es el super amigo. Pero el que les interesa a ustedes es el full access. Que tiene un costo de 8.99 dólares. Ya ustedes harán la conversión a su moneda. Y eso es lo que les va a valer. Van a tener todo lo de un super amigo. Además, acceso anticipado a algunos videos que yo saque que ponga para estreno. Entonces, ustedes en el momento que lo quieran ver lo pueden visualizar. Tienen acceso también anticipado a los videos. Bueno, ya los mencioné. Menciones a los miembros. Entonces, de vez en cuando en los videos también voy a hacer menciones a ustedes por participar y por colaborar con este canal. Actualizaciones en fotos y estados. Y videos exclusivos para miembros. Entonces, aquí ustedes van a poder acceder a todo este material que yo tengo para ustedes. Como lo dije anteriormente, principalmente el curso de DJ desde cero. Pero también pues existen otros grupos de videos que ustedes podrán disfrutar. Y que como lo dije anteriormente, pueden visualizarlo acá. Esta lista pues se estará refrescando a medida que yo vaya sacando más videos y los vaya colocando solamente exclusivos para miembros. Estos son videos pues que tienen digamos que un contenido no tan público. Es un nivel un poquito más avanzado. Y que la verdad que el pago es mínimo para la cantidad de material que ustedes van a poder disfrutar. Entonces, las personas que quieran ser miembros ya lo saben. Acá se pueden dirigir a mi página principal. Vamos aquí atrás. Qué pena. Ok. Vamos a darle pausa. Y desde aquí, desde esta pestaña, pueden unirse. O en todos los videos pues va a aparecer el botoncito de unirse. Hacen el proceso con YouTube. Y ya van a ser miembros activos de este canal. Y van a poder disfrutar de todo este material. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba. Suscribirse al canal. Comentar. Compartir. Escuchar mucha música. Practicar. Pero sobre todo, pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.